Gonzalo, una victoria importante de cara a lo que se viene, ¿cómo viste el partido vos? Sí, importante, porque ganamos de local, se ganó, la idea era ganar y ganamos. Está complicado, o sea, la llave siempre no podés tener errores, son complicados, pero bueno, llevamos el triunfo, creo que hicimos un buen partido, no nos crearon mucho el penal, que para mí no fue, no fue mucho más que eso de ellos, y nosotros creo que hicimos el desgaste, y allá vamos a hacer lo mismo. Sí, se vio que fueron superiores durante casi todo el partido, en el complemento se quedaron un poco, pero en líneas generales fueron mejores que su rival de hoy. Sí, creo que en situaciones de gole creo que creamos mucho más que ellos, por ahí nos quedamos un poco con el 2 a 0, creo que por ahí aflojamos un poquito, pero después creo que nos acomodamos de nuevo un poco mejor, y no nos crearon mucho, ya te digo, salvo el penal, no tuvieron muchas más chances claras. ¿Cómo fue la jugada en la que convertiste? Nada, un centro acá por izquierda, me gritan que vaya, me iba a quedar, me gritan que vaya, fui y me quedo ahí, y bueno, apunté al arco, no me di mucho a dónde, pero apunté al arco y entró por suerte. ¿Y cómo ves el partido que se viene? ¿Cómo pensás que se puede dar? Creo que va a ser igual, nosotros tenemos la ventaja, ellos tienen que ir a buscar el partido, nosotros estamos tranquilos con cómo jugamos, lo que hacemos, y nada, ellos tienen que ir a buscar el partido, nosotros ir a hacer nuestro juego, y nada, esperar llevarnos el chico.